Siempre pensé que me iba a llegar a algo, pero no pensé que fuera tan rápido. Es un asunto que concierne al ramo de la justicia. Todo ha sido muy injusto. Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su destino. Si es cierto que ellos quieren, que los haga felices. Nidia Ripoll, la madre de Shakira, vuelve a romper el silencio, pues parece que no está para nada feliz con las recientes acciones de su ex yerno hacia su hija. Y es que, según cuentan fuentes cercanas a doña Nidia, aseguran que luego de enterarse de lo que hizo Piqué durante las negociaciones por la custodia de sus hijos, nuevamente se disgustó muchísimo. Sin embargo, lo que el futbolista haría después de esta presencia fue la gota que colmó el vaso. Y es que no es un secreto para nadie que tanto Sasha como Milan estarían profundamente molestos con su padre. Pero a pesar de las circunstancias, la señora Nidia considera que es una muy mala jugada, que lo primero que haya hecho el futbolista fue irse de vacaciones con su novia. Y al parecer, doña Nidia ya habría declarado a su círculo más cercano de amigos que ella puede entender que los niños necesiten pasar un tiempo lejos de él, todo esto para asimilar su nueva situación familiar. Pero que sin importar el motivo por el que ahora Sasha y Milan no quieran compartir con su padre, un buen padre en su lugar habría permanecido cerca de sus hijos. Por lo que para la madre de Shakira, el hecho de que Piqué se fuera de viaje hasta quién sabe cuándo, con la compañía de la persona responsable de todo este escándalo, fue simplemente una acción deplorable. Además, existen algunos rumores que señalan que la madre de Shakira, al parecer también le habría dicho a su hija que se alejara de él. Y todo esto habría ocurrido luego de que sus nietos se negaran a verlo. Pero como ustedes saben, se desconoce la veracidad de este rumor. Lo cierto del caso es que tomando en cuenta sus anteriores declaraciones, no se puede dejar a un lado que posiblemente ella se haya dicho algo al respecto, aunque no haya utilizado esas palabras precisamente. Pero sí es posible que le haya aconsejado a su hija que se mantuviera lejos del jugador del Barcelona. Pero pese a sus diferencias, Shakira y Piqué siempre estarán unidos por sus hijos, por lo que más temprano que tarde, ellos tendrán que buscar la manera de llegar a un punto medio y empezar a construir una relación cordial por el bien de Sasha y Milan. Incluso en las más recientes declaraciones de Shakira, cuando por primera vez habló de su ruptura con Gerard Piqué, ella estuvo asegurando que a pesar de todas las diferencias que tuviese con el jugador del Barcelona, él siempre sería el padre de sus hijos. Así que ella, por su parte, siempre intentaría llevar las cosas de la mejor manera. Solo resta saber si Piqué dejaría su orgullo a un lado y tras estas declaraciones que no le gustaron en lo absoluto, decidirá entonces llevar la fiesta en paz con la famosa cantante colombiana. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.